Te queremos. El primero. El que buena. El segundo. Hay cerveza. Hay cerveza. Hay comida. Hay croquetas. Hay croquetas, tío. Daño capullo. ¡Lola! Eh, ha gustado Farolito al final, eh. Al final Farolito es top. ¿Habéis visto lo que han hecho? Eh, yo es que... ¿Pero no has visto mi cara? Que estaba cantando y he hecho... Banco. He visto Lola, tío. ¡Lola, te quiero! ¡Lola! El resto de los vídeos nos lo dejarían aquí. Sí, él se lo ha dicho. El sábado. ¿El sábado? Tío, ¿qué? ¿Eso ha dicho? Oye, joder, todavía. Yo me he podido disfrutar de mi vídeo porque tenía el labio... No. ... roto. Mal. Yo he visto un poco de Magallón y luego han salido todos mis amigos y he bajado la cabeza y levanto y eran todos de Madrid. Y no me he enterado de nada. ¿Habéis visto cómo se colgaban? Tío. La funda de almohada. La del stop. Mi padre, vaya dos sosos. Mi madre. Mi madre. Me lo he acostumbrado a mis padres de aquí, que ya digo mi padre. Tu abuela. Tu novia. Me han emocionado, pero como estaba tan preocupada por el labio... Calma. Tu abuela o tu madre. No es mío, por favor. Mi madre. Mi madre. Mi novia. Mi cuñao con el perro. Estaba Claudia. ¡Fucking out! ¡Stop! 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 Te estoy sudando. Te estoy sudando. Te estoy sudando. Y obviamente, cuando no es tu vídeo, me trajo la misma atención que ese. Te he metido a Trini. Te he metido a Trini. Te he metido a Trini. Te he metido a Trini, incluso. Y ya oigo. Agua tigani, acerela. Y yo. Y ya veo a mi abuela. Y ya veo a mi abuela. Y ese es mi vídeo, loco. Y no lo he visto. A la familia de Nayara. Nayara, pasando del tema. Y luego me he puesto a llorar muchísimo, pero muchísimo, que me está dando un ataque. No he visto nada. No he visto nada. No he visto nada. Yo. Pues yo tampoco he visto una mía. La familia, perdonarme por ser persona. Es que raro. Me ha hecho mucha lección ver a mis papás juntos. ¿Estaban los dos juntos? Sí. ¡Dale, pobre! ¡No, no, no, no! ¡Álvaro Rus! ¡Nene, nene, nene! ¡No, no, 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 no! Vale, tu vechando, tu vechando, tu vechando. Me falta Juanjo. ¡Epa! ¡Epa! Tengo un mojo hermano. ¡Mi pelo, mi pelo, mi pelo, mi pelo! ¡Juanco! ¡No puedo! Es que, claro, con estos tacones no puedo correr. ¡Ven aquí! ¡Un cucaraché! ¡Otro! ¡Venga! Gracias. Porque le falta... ¡Dios! ¡No! ¡El monio, no! ¡El monio! ¡El sensei Lucas, no! Es increí... ¿Te queda tan guay? Estás tan guapa, Kiki. Lo mejor que me ha pasado a mí en mi vida. Me sumo. Creo que también es de lo mejor que me ha pasado a mí. Ay, me ha parecido súper lindo mi padre. Llevaba un jersey mío. Eso es que me echa de menos. Normalmente no me lo dice, pero yo lo he sabido. Papá, te quiero. Toda la familia, junto a mi familia, en plan, en tres sitios diferentes. Vale. Mira, llevo un calcetín de alguien porque esto no es mío. No. Me veo. Creo que es de Omar. Ay, qué monomar. Tío, es mío. Quiero mucho a Omar. Y a su sed. Y a Zena. ¿No les has visto como cara de haber vivido mucho? Como cara de sabios. Súper evolucionados. Fotos a Kiki. Hay una chica que siempre se pone en el mismo sitio, en la gala. Y siempre me hace muchos corazoncitos y me... Y siempre me enseña como la aplicación como votándome. ¿Sabes? Siempre como que me vota en la aplicación. En el día de la gala. Yo no veo esas cosas, tío. Y hoy llevaba un gorro de Santa Clau que ponía Álvaro ganador. Nadie llevaba un gorro con mi nombre. Qué triste. Tía, eres nueva la favorita que me estás contando. Pero no sé. La gente en platos como que no me quiere, ¿no? Pero no pasa nada. ¿Cómo que no, tía? No sé. Eres nueva la favorita, tía. Literal. No sé, pero no... Dije que buscaran algo de un bajo, un peluche, una miniatura o algo de eso. Qué mono. A mí me ha gustado mucho el gorro que le han pillado a Cris. ¿Eh? Oye, es un gorro verde de los que lleva. Sí. Qué mono. Me gusta esta. Ay, me encanta esa. Justamente. Esta me encanta. Es súper guay. Me queda un placer con Nike, tío. Esa es muy chica. Esa, esa. Y en mi vídeo los he visto un poco tensos. De verdad, mi familia. Probablemente es porque estaban mi padre y madre en el mismo sitio. Te vieron muy mal. ¿Eh? Te vieron mal. No se hablan. No se hablan porque se divorciaron. Hombre, ya, pero... Se divorciaron malamente. Yo no he hablado casi nada con ellos. Vea que estoy como... Cuando estábamos ahí... Buah, no me acuerdo. Loca, te dije que te acordaras de todo. Ya, pero joder, es que... Pues... Fuck you. O sea, me acordaría si fuese algo súper importante. O sea, yo le he preguntado. Me debería asustar por lo que hay fuera. Y me dice... Tranquila. Se vive muy bien. Y ya está. O sea, me ha dicho que no le tenga miedo. Punto. Y eso es un consejo de amigo. Punto. Joder, chau de mí no es un vídeo de mis compisos de trabajo. Mis amigos no estaban creados en el vídeo. Es que no he dado tiempo a ver nada. Es que ¿sabes qué pasa? Que mis padres son muy... Nos piden eso y lo hacemos nosotros. Yo no llamo a nadie, ¿sabes? Estaban... No he visto mucho porque no he visto mucho la gente que había. Porque ha sido muy rápido. Pero lo que estaban en el parque de enfrente a la residencia de mis abuelos porque los habrían recogido. Y a Juanjo, la que le han montado. Es que Juanjo, aparte de Magallón, ha salido... La pancarta que ha salido que bajaba de algo, era su colegio mayor. Él y yo siempre nos decimos... Bueno, fue un día que uno de los dos dijo, te quiero. No, mentira. Sí. O sea, yo le dije, te quiero. Yo también te quiero. Yo le dije, pero ¿cuánto? Tal y me dice, mucho yo. ¿Cuánto es mucho? Y me empezó a decir cosas, me empezó a poner referencias en plan... Y en una de estas me dijo, te quiero como quitarse los tacones después de una noche fuera de fiesta. Y ahí se quedó. Qué lindo. Qué mono. Es que necesito irme a casa un día. Necesito tocarme el chocho a gusto. De verdad. Te lo digo. Tú era mi hermana, tío. ¿Qué me dijo? Es que ya no me acuerdo el qué me dijo. ¿Dónde está el vídeo? Producción. Yo también. Es que literalmente he visto el vídeo y yo estaba así, pero estaba solo mirándolo en plan... Sí, tía, yo solo de verlos, o sea, fue como ya en plan... Me ha llamado Intensa. ¿Quién? Álvaro. ¿Cuándo? Soy muy intensita, pero Intensa bien. Intensita. Intensa, chilling con la gente. Intensita. Y me lo ha dicho Intensa en plan mal. Que no... Intensa es la gente que es... Intensa. En plan... Que es como mucha energía, como Omar o como Kiki. En plan que... Son gente intensa. Pero son gente intensa que no me molesta. Luego existe gente intensa... Uff. Que son la... la drama. Desmaquillada. Tío, ¿será que hablan por el grupo? ¿Te imaginas? Ojalá y hagan unas crónicas por el grupo. Sí, tío. Oye, qué gracia cuando en la... En la carta ponía si existe Dios, tío. Es que somos muy pesados. Es que es normal. Sí, 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 tío. No van a ver las cartas, tío. Y yo, tío. Ponía un montón de cosas para cada uno. No nos van a dejar ver nada. Entonces, ¿para qué nos dicen a la gala, tío? Yo creo que si no nos van a dar. Yo creo que si no nos van a dar. Y lo que han hecho ha sido leerlas, para que no haya nada de información... Yo creo que si no nos van a dar. Claro, nos van a dar cartas que estén... Claro, y para que todos más o menos recibamos la misma... El mismo tipo de feedback. El mismo tipo de feedback. Obviamente van a aplicar las cartas. O sea, no las van a dejar pasar tal cual. Obvio, obvio. Nos ha parecido un dato muy importante, que han puesto buzones para enviarnos cartas. Pero eso es que yo... Yo en verdad era ya en plan de flipar con eso. Porque ha dicho... Sí, porque los puntos de Amazon de no sé qué no sé cuánto. Las box, no sé qué box Amazon. Esto de las cartas, ¿qué ha sido? Porque yo estaba prevenida detrás del escenario y no me enteraba de nada. Porque además, usted quería repasar la letra y yo... Estoy escuchando a Chistor. Porque... Creo que no somos conscientes de la magnitud de esto si han puesto puntos para que nos manden cartas. ¡Ay! ¿Qué cartas? ¿Qué ha pasado, coño? Sí, nos han mandado cartas. Nos han mandado cartas. De los falses. Pero la cosa es que han puesto puntos para mandar las cartas específicamente a estos. Pero a ver, Amazon es muy bueno. Sabe muy bien hacer martes. Sí, pero igualmente... ¿Pero qué cartas? ¿Qué ha dicho? ¿Ha leído cartas? ¿Dónde están las cartas? Habéis leído una carta que vaya mal. Pero tampoco creo que se ha movido, sí. No lo vemos, está claro.